Hoy, chicos, venimos con una misa de pocos entrantes, sibilinos, como siempre, pero muy poquitos. ¿Por qué? Porque el plato principal es muy sabrosón y lo estabais esperando. Felicidades, cabrones. ¡Actívense! ¡Venga, chicos! ¡Vamos con ello! La misa de Padre Zorro. ¡Activos! Vosotros, como terroristas, el mundo no. Conquistáis la galaxia, porque madre del amor hermoso, ¿eh? Duras, durísimas negociaciones, ¿eh? Hoy, por fin, el desenlace final y supongo que entenderéis todo. ¡Vamos con los entrantes! ¡Guapos! Maderman, buen cultureta. Sí que es verdad que sus participaciones en la Olimpia brillan un poco por su ausencia, pero todo el mundo, pues bueno, sabe que es un gran culturista con una gran proyección, pero yo creo que como spotter también es bueno. ¿Cómo? Hace semanas vimos a Larry Willis con un, bueno, una forma de ayudar un poco peculiar. Desde aquí dijimos, bueno, a ver, yo creo que no era necesario, pero la seguridad es lo más importante. Larry Ruedas. Maderman, penalti. Esta es la imagen ampliada para ver cómo llega, si llega a tocarle. A ver. ¿De qué manera? Balón. Balón. Fit Williams, cultureta, venerado en esta misa que lucha por, pues bueno, sobresalir en el mundo del culturismo, ha salido en una noticia y no por cosas de culturista. Bueno, igual sí, porque va a sobreganar músculo, pero la dieta es un poco... Comida para perros, para ganar músculo, porque se supone que tiene un alto porcentaje en proteína. Vamos a ver la noticia y Fit Williams es que de verdad, es que nunca dejas de sorprendernos. Y dice así, ganar músculo con comida para perros, la última tendencia en TikTok. Si cuando yo dije que TikTok es el anticristo de las redes sociales, que es algo que no debería existir, aquí tienes una prueba más que confirma mi testimonio, ¿no? Varios usuarios han recomendado este producto como fuente de proteínas para ganar masa muscular. Espero que esto esté un poco sacado de contexto y que realmente no haya sido una recomendación como tal, ¿vale? Porque el producto, luego lo dice, vale, he leído un poco la noticia, El producto puede tener, pues, un alto valor y nivel proteico, pero no ser apto para el consumo humano por, pues bueno, cosas de... del proceso de calidad, ¿no? de los alimentos. ¿Podríamos quedarnos sin tomate este verano? Esto no, creo que va aparte. Las modas ahora las marca TikTok. Es el lugar por definición en el que hallar las últimas tendencias y en el que cualquiera puede convertirse en viral. Yo creo que Phil Williams, que de verdad que me cae bien, ¿eh? Lo que pasa que parece que le estoy dando un poco de caña. Sí que es verdad que Phil Williams busca siempre un poco esa viralidad, ¿eh? Sí que le gusta, que me parece respetable, ¿eh? Pero sí que es verdad que anda siempre un poco ahí, similinamente. La más reciente es una nueva dieta dirigida a las personas, especialmente hombres machirulos, que tienen el objetivo de ganar masa muscular. Lo que propone es consumir comida para perros como fuente de proteína. Hombre, más barato yo creo que es, ¿eh? Es que el suelo de leche ha subido, ¿eh? Yo creo que es más barato. Una moda absurda que algunos influencers han compartido en la red, donde acumulan millones de visualizaciones y que amenaza con ganar seguidores. Me encanta esto, lo de que amenaza con ganar seguidores. Parece ser que lo puso de moda un tal Gerny Clarice, que no sé quién es. Pero vamos aquí a donde sale Phil Williams. ¡Pater, tráenos a Phil Williams! Ahí va, ¿dónde está? Bueno, tenemos a Phil Williams, que le va a echar de comer al perro, se da cuenta de que tiene, pues, mucha proteína y decide, pues, usurparle, no robarle al perrito. Mira qué perrito más bonito, ¿eh? Qué cara pone. Y básicamente el vídeo es este, ¿vale? Lo que pasa es que en TikTok, pues, estas cosas, lo mismo, te coge como 27 millones de visitas. Sí, sí, este vídeo. Cuando te das cuenta de que la proteína que tiene la comida del perro... Es que la llega a masticar, ¿eh? Es como que mastica flojo. No, no llega, yo creo que no llega a masticar. Hace así como un masticado flojo. El problema principal es que los productos destinados al consumo canino no siguen los mismos controles de seguridad alimentaria para su venta que la comida para humanos. Y esto significa que lo que es seguro para los animales no tiene que serlo necesariamente para los humanos. Por otra parte, las necesidades nutricionales de las mascotas y sus dueños no son las mismas. Claro, es que los perros son carnívoros. Nosotros somos omnívoros. No sé qué dirán los vegans. Los vegans no sé qué dirán, pero nosotros somos omnívoros. Y bueno, pues esto han sido todos los entrantes, chicos. Espero que os haya gustado mucho la misa. Que no, vamos con la perlita. Sí, los entrantes muy rápidos, os lo he dicho. Pero vamos con la perlita que hay cosas, hay muchas cosas de las que hablar. Guapos. Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Y bueno, señores, venimos con una de las monstruosidades más grandes de uno de los horrores más horripilantes en los últimos años de la comunidad fitness. Puede ser. También te voy a decir una cosa, eh. Si esto hubiese ocurrido cuando él decía que era natural, obviamente esto hubiese sido la catome mundial. También te digo que ocurra justo en un momento en el que todo el mundo sabe lo que hay, es un poco agridulce en ese sentido. Quiero decir, sí, es un horror horripilante, pero ya todo el mundo sabe lo que hay, simplemente es la imagen y lo morboso que te pueda parecer. Pero si esto llega a ocurrir cuando decía que era natural, madre de amor hermoso, yo creo que se tiene que ir de las redes sociales, eh. Yo creo que su marca personal se hunde, eh. Bien, para contar todo, porque esto va a ser bastante extenso, quédate hasta el final porque vas a ver el desenlace de esta maravillosa historia. Me he hecho aquí los bloques. Bloque número uno, ¿qué ocurrió? Os pongo en situación para contaros lo que ocurrió. Bloque número dos, ¿por qué no lo saqué? Pater, ¿por qué no lo saca? Bloque número tres, mención de Joan al Pater en The Wild Project. Hablaremos también de eso. Y bloque número cuatro, La Llamada. Esto es como los audios estos de Florentino, esos que se filtraron, bueno, 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 La Llamada. Joan llamando al Pater, o el Pater llamando a Joan. Teléfono rojo, ¿no? Como los rusos y los americanos, la línea esa directa. Hablaré de La Llamada y de lo que ocurrió. Pater, ¿pero por qué lo cuentas ahora y no antes? Pues porque ya se ha contado todo, quiero decir, ahora sí que es público lo que ha salido en The Wild Project. Lo que ha ocurrido, obviamente no voy a sacar las imágenes esas, que bueno, que fue un error, pero sí que voy a contar lo que sucedió porque me han mencionado. Y porque ya ha salido todo en The Wild Project. Tú en un frame de un vídeo tuyo se ve, bueno, se te ve con un... No sé si llega a ver la jeringuilla, pero se ve el acto, digamos. Vamos con el bloque número uno. Pater, ¿qué ocurrió? Básicamente, Joan subió un vídeo donde hubo, pues, una errata, un error en la edición y se coló una imagen que ni él ni Marta querían que se colase. Básicamente fue en unas imágenes rápidas donde él salía como cenando, viendo el WhatsApp, haciendo varias cosas, ¿no? Y era todo como a cámara rápida. Y en ese momento, pues, ¡pah! Hubo un frame donde ¡pah, pah! Se apuñalaba lo que es el hombro. También te digo, ¿eh? Era un frame que lo mismo sí coincide. Que pestañeas, no lo ves, ¿eh? Así te lo digo, ¿eh? Era nada, nada, nada. Era visto y no visto. Y era eso. El cenó, estaba haciendo cosas y le tocaba, pues, el apuñalamiento. Y eso fue lo que ocurrió. Y digamos que Marta... Yo creo que es un error de los dos, ¿vale? El otro por hacerlo delante de cámara. Y Marta, pues, al final, pues, con el tema de la edición y que es el último filtro, la última persona que sube el vídeo, pues, se le coló. Pero creo que es un error de los dos por eso. Porque Marta es humana y Marta está a mil cosas y está siempre editando a toda hostia para tener los vídeos a diario. Y obviamente la mujer, pues, puede cometer un error y más con prisas. Entonces es un error de los dos. Esto, que quede bien claro. Aquí pillamos todos. Bloque número 2. ¿Por qué no lo saqué, pater? ¿Por qué? ¿Por qué? Por norma general y salvo alguna excepción que se me haya podido olvidar, porque esto es lo típico en internet, que ahora digo esto y habrá algún iluminado que me diga en 1997 sí que sacaste una cosa privada, comentaste una cosa privada. Por norma general, ¿vale? Voy a decir esto para curarme en salud. Por norma general, solo hablo de cosas públicas. Si yo sé información de una persona en privado, de su vida privada o de lo que sea, yo no voy a sacarlo, porque solo hablo de cosas públicas. Todo lo que ocurra dentro del ámbito público, que esté en redes sociales, subido, pues, yo ahí tengo, digamos que, licencia. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que sí que es cierto que se subió, pero señores, fue un error. Fue algo que no querían subirlo. Al ser un error, considero que es algo privado, en cierto modo. Es como si, por ejemplo, también se filtra un teléfono o imagínate una imagen intimando con su pareja y es un error, pues, obviamente, eso lo consideras privado, es algo que no quería ser subido y, a considerarlo privado, pues, no lo voy a sacar. Si no hubiese sido un error, obviamente que hubiese hablado de ello y lo hubiese puesto en la portada y hubiese hecho 37 vídeos, pero al ser un error, para mí, error, si no quieres subirlo, es algo privado. Punto. Ahora, 37.000 confabulaciones y finales alternativos que la gente piense lo que le dé la gana. Esto es así. Tenéis mi palabra de honor, que es por esto. Ahora vendrá alguno, quieres una entrevista o cualquier tipo de tontería. Señores, esto es lo que ha ocurrido. Si no te lo quieres creer, te vas con un patinete a tomar por culo y arranca por ahí. Aparte de ser un error, al poco de retirar dicho contenido, subieron un vídeo, tanto Joan como Marta, donde salían pidiendo disculpas. Disculpas un poco así sin concretar, ¿no? Para empezar, tengo que señalar que este vídeo para mí fue un error, porque aunque no dijeran lo que ocurrió, al final, pues, mucha gente se enteró de que algo ocurrió y el que busca encuentra. Entonces, mucha gente que no se hubiese enterado, se enteraron por ese vídeo. Entonces, fue como pegarse un tiro en el pie. Y yo en casa diciendo, a ver, calamar, si yo no lo voy a sacar, no hagas esto, que le das más difusión. Yo lo pensé, Joan, ¿qué haces? No hagas eso. Para mí eso fue un error fatídico, así te lo digo. Yo en casa diciendo, pero si yo no lo iba a sacar. Y, bueno, pues, en dicho vídeo, que considero un súper mega error, pues, digamos que Joan indica que Marta tuvo como un ataque de ansiedad y que estuvo vomitando. Entonces, yo no tenía pensado subirlo por el hecho de que consideraba que era algo privado porque era un error. Y dos, Marta estaba vomitando y, obviamente, somos humanos. Y yo cuando vi eso, coño, que empatizamos, no soy un psicópata, dije, coño, pues, si no lo iba a subir. Ahora, encima, sabiendo que la chavala tiene un desgusto monumental, pues, obviamente, no lo voy a subir. Marta tiene un ataque de ansiedad bastante grande, lo he visto unas cuantas veces, ha estado jodido, y es así. Así que, nada, simplemente, no pasa nada, lo subimos, ¿vale? Y pasa lo siguiente, ¿vale? ¡Muyores! Entonces, los motivos fueron el que te he señalado, la base, y lo de que Marta estuviese vomitando y que tenía un ataque de ansiedad, pues, obviamente, fue como, coño, joder, lo están pasando fatal. Entonces, básicamente, fue como un gesto de deportividad. Yo puedo tener mis diferencias con él o con ellos. Bueno, aunque tengo que señalar que Marta, en concreto, me cae que te cagas. Con Joan sí que puedo tener más diferencias. Pero, bueno, ya me entendéis. Fue un gesto de deportividad, ¿vale? Tenemos nuestras diferencias, pero, coño, se puede ser un rival digno. Rival. Y créeme que yo, al momento, un zorrete, me pasó todo el dossier completo con imágenes, vídeo, con texto. Yo tenía todo, pero al minuto. O sea, a los minutos. Te lo digo de corazón, que yo tenía todo en mi poder. Y con esto te quiero decir que en ese momento dije, madre del amor hermoso, esto es demasiado horroroso. Pero también te digo, desde un comienzo ya me generaba como emociones enfrentadas o encontradas. Y era como, uff, no, no. Sabía que me iban a dar muchas visitas, pero era como, no quiero, no quiero hacer esto. O sea, no lo quiero hacer. Si lo hubiese hecho, hubiese sido un mercenario del copón. Que lo he sido muchas veces, que he hecho cosas que no me han gustado. Pero esto era ya sobrepasar unos límites que siempre los he dejado bien marcados. Que es, cosas privadas, no se saca. Cosas públicas, ten cuidado, que ahí voy. Cuando estaba viendo el vídeo donde Joan indicaba que Marta había tenido un ataque de ansiedad y estaba vomitando, yo que suelo pensar poco, pero a veces pienso, me dio por pensar que quizás, aparte del disgusto monumental que tiene, tenía la pequeña preocupación de y este cabrón, yo, el domingo, lo va a sacar. Yo pensé, Marta debe tener un disgusto monumental y dentro de ese disgusto está el pensamiento de y esto espérate el domingo, que el pater va con todo. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estaba en casa y estaba pensando, no lo voy a sacar y la chavala tiene un disgusto del copón, pues se lo voy a indicar por lo menos para ver si puedo aliviar parte del disgusto. Disgusto iba a estar, pero coño, si ya le quito una preocupación, que es no sacarlo yo, que es lo que esperaban, pues le alivio un poco el disgusto. ¿Por qué? Porque no somos psicópatas y la chavala lo estaba pasando mal. Dicho esto, producción, échatelo. Pues entonces, yo, que ese día me levanté con corazón, pues dije, le voy a escribir para aliviarle un poco ese sufrimiento y quitarle una pequeña preocupación. Y dije, voy a escribir. Os voy a enseñar lo que yo le dije a ella, pero obviamente no voy a enseñar lo que ella me dijo a mí, que seguramente lo podría sacar y a ella no le importaría, la podría haber preguntado también, pero realmente no quiero sacar nada porque es privacidad. Sacó lo que yo le dije. 12 de mayo a las 22 y 46 de la noche, pues le puse, como sé que eres todo corazón, porque realmente pienso que es una chavala que es que tiene el cielo ganado, o sea, pienso que es, vamos, un pilar en la vida de Joan, es su ángel de la guarda y creo que es muy buena persona, esto te lo digo de verdad. Y eso que hace tiempo en una misa salió porque me mandó a callar así de malas maneras y aún así dije, es que a mí me caes bien, o sea, es que es la realidad. Bueno, como sé que eres todo corazón y he visto las disculpas donde Joan dice que has vomitado del disgusto, solo decirte que por mi parte no voy a sacar nada. No te cuento esto para quedar como un niño bueno, simplemente te lo digo por si puedo evitar que ese, quise poner disgusto, o para que el corrector te la juega, que ese disgusto sea peor. Si te preocupaba eso, por mi parte, tranquila. Está quedando todo muy claro el orden cronológico de todo, ¿no? Yo recibo la información y yo mismo, sin que me hable ella ni él, yo mismo tomo la decisión de yo esto no lo voy a sacar por lo que he señalado antes y luego yo le escribo a ella, ¿ok? Lo digo porque hay gente que se piensa que como ha habido llamadas, que si me llamó para pedirme por favor que no lo sacara, que si bajara de pantalones, que si demás tonterías. Esta es la realidad y este es el orden cronológico. Yo les escribí a ellos después de tomar la decisión por voluntad propia, sin ningún tipo de presión, coacción ni súplica. ¿Ok? Confabulaciones, ¿ok? No hay más finales alternativos, solo hay una verdad. Y la verdad la sé yo y ellos. No hay más, ¿vale? Si queréis hacer películas, os vais al cine. No hay más películas. Verás tú como aún así hay gente que dice yo creo esta es la realidad. Ella me contestó muy amable, muchas gracias. Yo le dije, no me tienes que dar las gracias, esto es deportividad, punto. Yo no consideraba que me tenía que dar las gracias, ni lo dije porque era como un niño bueno. De corazón os lo digo que fue por intentar aliviar un disgusto, aliviar sufrimiento. Porque luego, hablando con ella, sí que es verdad que daba por hecho que lo iba a subir. Entonces, en cierto modo, porque igual tú piensas, ¿te piensas que eres el ombligo del mundo? A ver, es una obviedad que todo el mundo pensaba que lo iba a subir. Entonces, no es creerme el ombligo del mundo, es que tengo una misa semanal donde saco estas cosas. Entonces, es como... Era bastante predecible. La cosa es que me la agradeció y después Joan me escribió también para agradecérmelo. ¿Ok? Simplemente. Ya está la decisión tomada. Primero hablé con ella y después me escribió él para agradecérmelo. Yo también le dije que no me tenía que agradecer nada. Esto fue lo ocurrido. Seguimos con el bloque... No sé qué bloque vamos. Bloque número 3. Mención de Joan en el podcast de Jordi Wild, donde indica lo de la fatídica llamada, ¿no? Que es como los audios. Después, el bloque número 4, explicaré lo de la llamada. Vamos con el bloque número 3. La mención de Joan al pater, a la parroquia, en The Wild Project. Nadie te ha fallado de gente que tú le tengas aprecio. Para nada. O sea, habéis cerrado círculo, para entender. Todo lo que ha sido ha sido externo. Externo. De hecho, te voy a decir una cosa más. Sin poner nombres. Porque quiero darle reconocimiento, sin poner nombres, pero quiero darle reconocimiento. Hablando de todo el tema del hate y todo eso, que luego si quieres lo hablamos bien, pero una persona que se dedica a este tipo de cosas, que... O sea, contenido más salseante de fitness. Sí. Que hablé con él por teléfono. Y me dijo que esto no lo iba a subir, que esto era un fallo nuestro y que esto no lo iba a subir para nada. Porque esto era un fallo nuestro y se dedica a comentar lo que hay en el fitness. Pero que esto era una cosa que nosotros no queríamos para nada enseñar. Ya que es algo bueno, ¿quieres decir el nombre? No pasa nada, a mí no me molesta. Si no quieres, no. Pero sí que como es algo que es positivo... Es que siempre he tenido como muy mala relación con esa persona. Y no me gusta realmente su contenido y no pasa absolutamente nada. Bueno, me da igual, es con un pico de oro. Me da igual decirlo. No, en serio, me da igual decirlo. Pero hablé con él por teléfono porque quería simplemente saber. Y me dijo, no, no, ya estoy tal. Solo entiendo lo que ha pasado. Y no me va a manifestar porque es algo que es un fallo, un error por vuestra parte, que no queréis manifestar, que lo estáis pasando mal encima. Porque me ha llegado, que lo estáis pasando mal. Y hubo mucho show. Sí. Y entonces me parece como muy respetuoso, ¿no? Como saber diferenciar lo que es la parte de red social a lo que es la parte de decir... Humana. Humana. Sí, sí, no, en serio, o sea, en parte es mi reconocimiento porque no pensaba que esta persona iba a actuar así. Ya está, o sea, lo digo así. No quiero darle más bombo, pero me quito un poco el sombrero porque no me lo esperaba. Vamos con la fatídica llamada de Joan Pradez, que esto es como, bueno, como los audios filtrados de Florentino. Bien, yo os cuento. Por favor, presten atención y finales alternativos no existen, ¿eh? Solo hay un final. Todo esto ocurrió un viernes, ¿vale? La filtración. Y yo hablé con ellos vía Instagram un viernes, ¿vale? Al día siguiente, sábado, yo me vine a grabar, porque yo suelo grabar los sábados, y bueno, cuando yo me puse a grabar la misa, la grabé, terminé de grabar la misa donde no saqué lo ocurrido, pues cogí el móvil y vi que había dos llamadas perdidas de un número raro. Yo no sé tú, pero yo normalmente recibo un montón de llamadas para cambiar de compañía telefónica, para bajar la factura del gas, de la luz y del tenderete. Recibo siempre un montón de llamadas y ahora estando en Madrid, no sé por qué, recibo más y es como, yo no cojo. Bien, tenía dos llamadas y dije, el gas, no quiero bajar la factura del gas. Pero me metí en el WhatsApp y tenía un mensaje del patrón, Eduforo, de nuestro amigo, de mi compinche. Un mensaje donde me indicaba que Joan te iba a llamar. Claro, me había mandado hace un rato, lo que pasa es que cuando yo grabo la misa, dejo el móvil y no lo miro en una hora. Importante, yo no sabía nada, quiero decir, Joan le debió pedir el teléfono al patrón y el patrón le dio el teléfono sin preguntarme, así que yo no sabía nada. El teléfono obviamente era de Joan, él me llamó dos veces, no consiguió respuesta alguna, entonces yo le devolví la llamada, porque me había llamado. Entonces, bueno, para ser aquí más realistas con lo que ocurrió, pues él me llamó a mí, aunque yo fui el que le llamé porque le devolví la llamada. Lo digo aquí para que no haya ningún tipo de confabulación de que si él llamó, yo llamé, que si fui yo, ¿vale? Él llamó y después le devolví la llamada porque no le cogí, ¿ok? Y bueno, lo que he señalado antes, la llamada no fue para que no subiera el vídeo, porque yo ya había tomado la decisión y ya se la había dicho a Marta y ya está. Fue una llamada para agradecérmelo por esa deportividad que le volví a decir que no hace falta que me lo agradezca porque simplemente estoy respetando mis principios y mis límites. Ya está. Fue una llamada cordial, formal, de caballeros, no hubo ningún tipo de peloteo por su parte ni por la mía, de hecho, él se mantuvo en sus 13, decía que mi contenido no le gusta, yo le decía, pues no pasa nada, no hay ningún problema. Pero él peloteo cero, simplemente me indicaba que, bueno, que gracias por el detalle, que no le gusta mi contenido, pero que bueno, que son cosas que hay. Y dato importante, ni nos hicimos amigos ni nos hicimos enemigos, simplemente, pues, aunque tú tengas diferencias con una persona, se puede tener, pues, un detalle o cierta deferencia o cierta deportividad como lo quieras ver. No fuimos amigos, no creo que seamos amigos, pero simplemente, pues, se hablan como personas. Voy a sacar un bloque extra que es homenaje a Marta. ¿Por qué homenaje a Marta? Porque, sinceramente, creo que ella ha sido la que más ha sufrido con este incidente. Y, bueno, a ver, Marta es valorada, quiero decir, Marta, pero yo he visto últimamente podcast donde han invitado a Joan y él lo dice, que sin Marta él no sería quien es. Quiero decir, Marta tiene, pues, cierto reconocimiento por Joan y también por la gente. La gente se ha dado cuenta de que Marta es, bueno, Marta es eterna. Entonces, quiero hacer aquí un pequeño homenaje porque creo que es la que más ha sufrido en este incidente. Joan, a día de hoy, tiene muchos motivos para ser feliz, pero el más importante de todos es tener a Marta a su lado. Una persona que le ayuda en todo, una persona que le quiere incondicionalmente, una persona que le multiplica, no que le suma, que le multiplica. Por lo cual, pequeña mención aquí a Marta para indicar esto y, sobre todo, porque ha tenido un disgusto del copón y es que a mí, sinceramente, me ha dado pena. ¿Por qué? Porque no soy un psicópata. Y bueno, chicos, pues hasta aquí esta misa y hasta aquí, pues bueno, resuelto el misterio. Aún así, os apostáis algo de que va a haber en los comentarios un montón de finales alternativos, suposiciones, confabulaciones. Va a haber de todo, da igual, da igual lo sincero que seas. Para las personas que sean medianamente normales y que quieren creer y que no les gusta ser unos peliculeros, tenéis mi palabra de honor de que os he contado las cosas tal y como han sucedido. Quizás algún detalle como el día o la hora, posible que la haya liado, pero en resumidas cuentas, esto ha sido lo ocurrido y esta es la realidad y el comunicado oficial. ¿Ok? Chicos, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos, nos vemos el martes, que le he hecho una pequeña charlita ahí a Erroca, eh, que también se apuñala recientemente. El martes lo subiré, está, está, está muy buena. Antes de iros, chicos, me quedo aquí sin voz. Si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, pinchad aquí. Bueno, chicos, como siempre os digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.